Música Bienvenidos a Japón Bien Perron Bienvenidos mi gente bonita a su canal Japón Bien Perron, nosotros somos Gera y Mireya y los queremos invitar a que nos acompañen a todas nuestras aventuras conociendo Japón Si es tu primera vez por aquí y te interesa conocer sobre Japón te recomendamos altamente que te suscribas Si les gusta el video regálenos un pulgar arriba y déjanos un comentario sobre qué les gustaría que grabáramos ¡Acompáñenos! El día de hoy nos encontramos en el Oktoberfest El Oktoberfest es un festival de la cerveza originario de Alemania El festival se viene realizando en Alemania desde 1810 así que es parte importante de su cultura Acompáñenos a echarnos una chévere de race Nos vamos a tener que sacrificar por ustedes y platicarles qué tal está Música Acompáñenos a echarnos una chévere de la cerveza Música ¡Acompáñenos a echarnos una chévere de la cerveza! Música 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 Bueno mi racita, la verdad seguimos en el Doctorfest, estuvo increíble nos tuvimos que salir un ratito porque el ruido no nos dejaba grabar Esa es una de las grandes ventajas en Japón que puedes tomar en lugares públicos siempre siendo súper responsable y si no vas a manejar, ¿ok? Soy súper responsable, lo prometo Nosotros no vamos a manejar, nos queda caminando, gracias a Dios, como 15 minutos de aquí Creo que no es gracias a Dios, es como una maldición, ¿verdad? Yo le diría como suerte, pero pues cada quien lo ve como bueno El evento va a durar como 3 fines de semana aquí y de verdad ya llevamos 2 de 3 Probablemente el próximo fin de semana también vayamos a venir A ver qué pasa Creo que nos están invitando a venir mañana, entonces Música Al día siguiente Música 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 Este es el segundo fin de semana que venimos El pasado nos tocó una pareja de... Ya era un matrimonio mayor Y cuando nos escuchó cantando la canción de... ¿Cuál era? La Bamba La Bamba Supieron que éramos de México y en verdad estaban encantados Haciéndonos preguntas, conviviendo Fue un ambiente muy amistoso, muy ameno Nos pasamos increíble A pesar de ser un evento que incluye alcohol nos sorprendió que había menores de edad Incluso había muchísimos niños, o sea aquí sigue siendo un evento familiar por así decirlo La diversión es bastante responsable, la comida está deliciosa La cerveza no es tan cara, está alrededor de 2500 yenes más el depósito del vaso Tienes que dar un depósito en especial de alrededor de 1000 yenes, depende del local Y al final si no quieres el vaso lo regresas y te dan tu depósito de regreso Hay una diversidad cultural enorme y los japoneses son súper amables y súper abiertos a convivir con los extranjeros Otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es que tienen botes para separar la basura en diferentes categorías Y las personas de verdad lo hacen Entonces tú llegas con tu bandeja, la separas en plásticos, quemables, no quemables Y el lugar está súper limpio en verdad Está padrísimo porque también Montana que ves a la raza que no se puede ni parar de lo borracha Pero está separando su basura Entonces no hay excusas, sí se puede y pues arriba la cultura de la limpieza Y el reciclaje Y para los que creen que los japoneses no son divertidos y son súper fríos, nada que ver Y para los que creen que los japoneses no son súper amables, nada que ver ¡Aleluya! 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 Altamente recomendado que vayan, el ambiente se pone muy 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 bueno. Y ahora sí, los saludos a... Diana Holguín, les mandamos un abrazote. Le queremos mandar un saludo a Tadeo Díaz, que nos ve desde Tabasco. Un abrazo a Tabasco. A la familia Wilson, mis tíos que nos ven desde Seattle. Y un abrazo muy fuerte hasta Chile para Héctor. Esperemos que les haya gustado el video Regálenos sus pulgarcitos para arriba Y veanos la próxima semana Les prometemos que vamos a estar subiendo videos más seguidos Ahora sí Les mandamos un abrazote Los queremos mucho Recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales En todas estamos como Japón Bien Perrón Les mandamos un abrazote Y nos vemos en el siguiente video Bye Y nos vemos en el siguiente video